Está Sergio Levasia, niña, con nosotros, que siempre tiene la gentileza de atendernos. Y la verdad que pensé en hablar con él ayer porque, dije, esta situación institucional, política, por supuesto, económica, fíjate que ya está el rumrum de una devaluación, hay que presentó un proyecto y salió por la ventana, pero la verdad que está bravísimo. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Nacho, saluda. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por la gentileza de siempre, Sergio. Sergio, bueno, quería conocer, vos que vas leyendo todo el país y casi provincia por provincia, ¿sabés cómo está el Estado argentino, cómo están las provincias, cómo está la gente? Yo creo que estamos en el medio de una crisis, yo te diría, casi sin antecedentes, ¿no?, en la democracia. Sí, es el, yo creo, el final de un ciclo de la política desencontrada con la gente y un nuevo ciclo que te obliga a encontrarte con la gente. Es decir, no digo que vienen todos los que venimos, seamos maravillosos, pero que hay una obligación de restaurar el compromiso de la política con la gente enorme. Es decir, si no, la Argentina va a ser absolutamente impiable. Así que creo que ese es el fin de ciclo el que marca los anuncios que vimos estos días, el del presidente que se da cuenta que no puede sostener más, en el frente de todos, que está en una crisis tremenda, ¿viste? Que es increíble, ¿no? Por primera vez el PJ, hoy más enmascarado en el frente de todos, por lo menos una parte importante, vive la crisis económica, de la cual fue autor, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces. Es decir, todo esto deviene de la mayor parte de los gobiernos o los que han gobernado más años, que son Benem y los Kirchner. Así que la verdad es que esta es la herencia que les tocó finalmente vivir y, digamos, y tratar de patrimonial y no han podido. Han ido con las mismas recetas. Acá hay que aclarar algo importante. El presidente de la Nación siguió las pautas principales del gobierno de Cristina. Para entenderlo, esto es el tipo de dólar, impuestos, control de precios. Es decir, las medidas macro del gobierno nacional han sido las de Cristina a rajatabla y ahí les costó, casualmente, este desastre que tenemos de gobierno. Sergio, ¿se cortó? Sí, ahí estoy, estoy perfecto, sí, sí. No, te decía, yo me preocupé mucho cuando recibí en las últimas horas un comunicado, vos sos presidente del GEN, firmado por vos, donde justamente llamás o instás o instan ustedes a cumplir la Constitución. Porque, claro, acá en el fondo, vos decías, parte de esas cosas que hizo el gobierno, es cooptar la justicia o intentar perseguir a la prensa, estas semanas se la echaron a Clarín, la justicia, el Ministerio Público, la Corte. Vemos que los tipos, pesar de semejante crisis, no aflojan con sus intenciones. Exactamente, ese es el problema, ¿no? Entonces, te da miedo, como decimos ahí, el equilibrio, el cumplimiento de la ley. Es decir, ya hemos visto algunas actitudes cuando la Presidenta, por ejemplo, no le quería pasar el mando a Macri. Es decir, no sabemos. Y además, cuando es interna es peor, ¿no? Cuando es interna se desatan las peores voluntades. Así que tratamos de hacer un llamado a atención a que se cumpla la ley, va a dar paso con sus candidatos. El presidente tiene que gobernar e intentar resolver los problemas de la gente ahora, hoy, hoy en la inflación. La inflación no es el 7%. Esto hay que decirlo porque si no la gente cree que estamos locos en la política. La inflación es el 7% en el promedio que hace el INDEC. Entonces, aclaremos que, por ejemplo, el GEN, en el Instituto que tenemos de Políticas Públicas, midió la inflación de la última quincera de marzo, la primera de abril. En la última quincera de marzo, en alimentos, nos dio el 9%. En los alimentos que no son de precios justos, donde están huevo y pollo, por ejemplo. Así que imagínate lo que esto significó en abril, que es otro 9%. Es decir, en alimentos está cerca de un 20% mensual. Yo no lo digo esto para asustar porque la gente que va a comprar se da cuenta que esto es así. El gobierno tiene que resolver este problema, intentar resolver, empezar a bajar la curva porque no lo van a resolver en un día, ya hizo el desastre. Hay muchas acciones que puede tomar en ese sentido. Pero bueno, no lo entiende, sigue con la lógica del dólar exportador que le doy un poquito al agro, pero no al resto. La verdad es que no la vería cuadrada, como dice, pero necesitamos que la vea. Bueno, Sergio, por último, se habla mucho de la herencia. Lo que pasa es que ya estamos heredando el desastre este. No sabemos el lunes qué va a pasar. El quitimón es masa, porque habla de masa candéstico. Masa es el ministro de Economía de este desastre. Yo digo, habla mucho de la herencia y de llegar. Yo no sé cómo se llega, vamos a llegar a bastante heridos si llegamos, pero el tema es lo que viene. O sea que el fondo, después también los banques como están bancando a ellos, ¿no? No, es muy duro lo que viene porque está clarísimo que el déficit que tenés ahora, que es peor que el del 2015 o el 2019, no lo resolvés en un día. No es que sacas todo, echas a la gente y está bien porque generas un despegaste. Pero mirá, lo tenés que resolver. Así que tenés dos años muy difíciles en el Estado, porque además todo el plan patear que han tenido estos dos años terminó en que las cuentas empiezan a llegar, las facturas en dólares empiezan a llegar el año que viene. Así que la verdad es que la tiene muy negra el gobierno próximo y necesita tener, es decir, no gobernar con grietas, esas cosas, sino muy consensuadamente porque a la par que vas capeando el temporal tenés que lograr que la Argentina tenga crecimiento. Y esto lo tenés que resolver a través de las pymes con muchísima dinamización en distintas medidas que hay que tomar. Pero es muy duro lo que viene, muy duro. Sergio, otra vez, gracias por la gentileza. Buen fin de semana y siempre a las horas. A vos. Igualmente, gracias. Buen fin de semana. Sergio Levasa, presidente del GEN, ex legislador porteño, conversando con nosotros.